¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en Tepa en el otro proyecto que habíamos arrancado. Vamos a dar un recorrido ahorita rápido del avance que llevamos. Espero sea desogrado una casita pequeña de 5 por 10, pero de 3 pisos. Pues miren, aquí es la casa como ya la habían visto. Tenemos aquí el cambio del portón que se va a modernizar junto con toda la fachada. Aquí pues ya vamos viendo los avances que empezamos de arriba para abajo. Los arcos que ya habíamos tumbado, pues ahorita tenemos todo el material que vamos a estar ocupando. Acá arriba seguimos aquí con emoliciones, ya están emboquillando todos los refuerzos que metimos soldados con varillas hacia arriba, hacia las ligas. Ya estamos en instalaciones. Todas las instalaciones se están metiendo nuevas para no tener problemas. Que es la regadera con monomando, la taza y lavamanos. Acá en este cuarto bodega también se está usando ahorita para estar bajando todo el escombro de arriba. Se reforzó aquí igual los herramientas que eran a medio punto. Se tumbaron, se hicieron rectos y se metieron vigas soldadas hacia arriba. Hacia arriba para darle más rigidez, igual aquí. Eso para que no queden sueltas. Una disculpa. Acá arriba. Acá nos va a quedar un domo, aquí más o menos como de aquí. Todo esto va a ir tapado. Aquí vamos a llevar un pasamanos de cristal. Este puerto se va a retirar. Y aquí llevamos un ventanal que da hacia este pequeño patiecito. Que aquí vamos a llevar una escalera para subir una terraza. En el, como quien dice, en la azotea del tercer piso. Aquí nos pidieron un baño completo. Que va a ser lavamanos, taza y regadera. Pero aquí vamos a llevar un muro de tabla roca aquí al centro. Para que aquí quede nuestra regadera de este lado. Y de este lado nos va a quedar nuestro centro de lavado. Lavadora y secadora en, en un encima del otro. Y ya pues acá tenemos otra de las recámaras. Que también estos arcos de medios puntos se tumban. Se van a hacer rectangulares. Ya metieron todas las instalaciones eléctricas que vamos a llevar. Todo lo del agua, lo de gas, completamente nuevo. Para no tener problemas, así como drenajes. Tenemos también aquí instalaciones, instalaciones. Ya terminando instalaciones para encarrar todo esto que va a ser esta otra recámara. Y pues ya acá arriba. Una vez que tengamos nuestra escalera hacia arriba. Dejen, acá va a ser una terraza un poco pequeña. Pero con unas vistas agradables. Bien, aquí va a ser una terraza. Tenemos 5 metros por 4. Y más o menos como otros 5, perdón, otros 3 metros por 1.60. Hace una especie de, no sé cómo explicarles, L, por así decirlo. Esto y esto. Y aquí unos pretiles para ocultar las instalaciones que llevamos allá atrás. Y pues ya prácticamente a esta altura ya no nos tapa la vista nada. Y tenemos ahí unas vistas algo agradables de la ciudad. Pues ya va ese el avance que llevamos en esta obra. Y que ya la llevamos arrancada la segunda semana. Pero pues vamos a buen ritmo. ¡Gracias!